La manera en la que interactuamos con la naturaleza define nuestro paso por el planeta. Y nos define también como personas y como sociedad. Iberdrola lo ha tenido claro desde sus orígenes y por ello viene apostando desde entonces por las tecnologías más limpias. En armonía con el entorno. Pero lograr ese equilibrio es tarea de todos. De las empresas, las administraciones, las asociaciones y también de cada núcleo de población. Si cada uno aportamos nuestra experiencia, si unimos fuerzas para comprendernos mejor y desarrollamos juntos las mejores soluciones, ganamos todos. Con esa finalidad, Iberdrola ha puesto en marcha el programa Convive. Un marco de diálogo abierto a todos para que las energías limpias coexistan en total equilibrio con la naturaleza y sigan aportando riqueza y bienestar. Y con los premios Convive se reconocen las iniciativas y alianzas que han marcado la diferencia en esa tarea común. Para seguir avanzando juntos hacia un sistema más sostenible y descarbonizado, a través de la electrificación. El camino recorrido en colaboración con todos sus grupos de interés ha hecho de Iberdrola una compañía grande en tamaño, pero sobre todo en responsabilidad social. Sus empleados trabajan cada día en cientos de proyectos de la mano de miles de proveedores, instituciones y organizaciones para seguir generando juntos más oportunidades, más industria, más empleo y más innovación. Como aquí, en Extremadura, donde genera energías sin emisiones a través de 20 instalaciones y suministra electricidad a más de 600.000 extremeños. Y donde sigue creciendo, gracias a sus inversiones, de la mano de cientos de empresas extremeñas con las que sostiene 7.000 puestos de trabajo. Y contribuye cada año a las arcas públicas con 120 millones de euros. Una región que es ejemplo de emprendimiento, de diálogo, de convivencia entre tradición y modernidad. Y también de desarrollo económico y social en plena armonía con el medio natural. Tenemos la oportunidad de resolver los grandes retos globales, generando progreso en cada rincón del planeta. Ese es el compromiso de Iberdrola y esa es la huella que quiere dejar para las generaciones futuras. Sigamos trabajando juntos por un mundo en convivencia y más habitable para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!